Muy buenas tardes amigos de las redes sociales, pues para comentarles que hace unas horas el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pues hizo unas observaciones muy fuertes al gobierno federal, donde pues desmiente varios aspectos, varios temas que el día de hoy por la mañana dieran en conferencia de prensa el gobierno federal, Hugo López-Gatell y Zoe Robledo. Vamos a escuchar este video, esta grabación del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, donde pues prácticamente dice que Michoacán está prácticamente descobijado por el gobierno federal. Habla de que le ha mandado el gobierno federal, pues gel antibacterial, cubrebocas, pero pues dice por respeto a los del sector salud, no les voy a entregar nada, le voy a regresar ese material al gobierno federal. Vamos a ver este mensaje que diera el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hace un par de horas. Específicamente quiero referirme a lo que han dicho hoy por la mañana dos funcionarios de salud del gobierno federal que me parece que ameritan una reflexión o un comentario. Lo hago con todo el respeto que me merecen, pero es importante que precisemos algunas cosas. Primero, lo hago con mi estimado y querido paisano, Zoe Robledo, director general del IMSS. Acabo de decir hace unas horas que en el centro de ingeniería del IMSS en Michoacán se están reparando y componiendo ventiladores. Primero, paisano, con mucho respeto, porque no hay ningún centro de ingeniería del IMSS en Michoacán más que una área desolada, porque no hay ni siquiera un escritorio o unas sillas. El sitio que en su momento tu antecesor, otro paisano por cierto, Germán Martínez, vino, que trajo hasta al propio presidente, porque el Michoacán iba a ser la sede del IMSS. Bueno, no hay nada. Y yo creo que ese centro de ingeniería al que te refieres, que no existe, pues, más le ayudarías a tus médicos, enfermeras, doctores, a que les mejoraran sus condiciones de trabajo y no decir cosas que lamentablemente no es cierto. Al otro que me quiero referir es al doctor Hugo López-Gatell, no me refiero a él de otra forma porque no lo conozco, más que por la tele. Déjeme decirle que no coinciden sus proyecciones y sus datos. Primero, porque dice que el 23 de mayo será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos infectados por el coronavirus y que luego una fecha tentativa donde esto empezaría a estabilizarse pudiera ser el 25 de junio. Pero paralelamente dice que ya va a haber municipios donde se van a levantar las medidas y se van a liberar cosas y que van a empezar su vida normal. Michoacán, por favor, señor López-Gatell, esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo. Pero no todos estamos con los ojos vendados, ni nos vamos solo con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo ya y que siempre se la han tomado a la ligera. O les gusta mentir a ustedes, no creo, o los obligan a mentir. Pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana. En una crisis sanitaria tan compleja, lo último que la sociedad espera de sus gobernantes y de sus expertos como ustedes es que le vientan. Y estoy a sus órdenes para lo que dispongan. Ah, por cierto, les aviso que les voy a regresar el material que enviaron porque para una condición tan crítica me mandan 2 mil tapabocas, 96 botellas de alcohol. Eso no me dura ni un día, señores de salud. Y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga, yo no se los voy a dar por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros. Y no acepto que México sea el basurero de los desechos de China. Dejen de recibir porquerías y mándenos los insumos que requeremos con urgencia para atender la contingencia. Y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.